Tres que atacan, tres que defienden, se cierra Wildergui, se abre la vaga en el remate, golazo al Marcos Vino, tanque, ¡Gol de Javare! Tibia marca, no descifra, ¿cuál es el esquema defensivo cuando un equipo se va encima del Pereira? Naufraga Gutiérrez, Sánchez, Dosqueras, y el balón al rincón, golazo de Wildergui, Sao, gana cómodamente, ya esto es repetido, para Pereira, que vuelve a caer apenas en 31 minutos, pierde dos por ser Eugenio Pacho.